José Pérez Gil fue un pintor reconocidísimo en Alicante, que destacó especialmente por plasmar los paisajes interiores y bodegones de nuestro territorio de manera particular. Un pintor que se prodigó en la provincia, un pintor querido por muchos de nuestros municipios, la ciudad de Alicante por supuesto, su gran trabajo en las hogueras y en muchísimos rincones de la ciudad. El artista no solo estuvo muy vinculado a la ciudad, sino también y sobre todo a la Diputación de Alicante. Nosotros vivíamos en Benito Pérez Galdós y entonces nos veníamos aquí con mi padre, mi madre, mi hermana y yo a pasar aquí, a jugar a este magnífico jardín. Y siempre mi padre nos hablaba de las efemérides y los grandes personajes que tenemos en las bancadas laterales, como que eran los grandes personajes de la provincia de Alicante. Y mira por dónde, hoy se cumple un poco. Por ello y con motivo del 100 aniversario de su nacimiento, la institución ha inaugurado una placa relieve en los jardines del Palacio Provincial, que su familia ha donado con el objetivo de conmemorar la memoria de una figura tan esencial para la cultura alicantina. Hoy es un acto en que nos reúne precisamente para descubrir esta obra que ha donado su hija y que la obra la ha donado para que pueda estar aquí en este rincón dedicado a los ilustres de nuestra provincia. No sólo le han homenajeado, sino que además le han concedido el título de hijo adoptivo de la provincia y han expuesto muchas de sus obras, así como una serie de objetos personales y bastante documentación sobre sus reconocimientos, como el Gran Premio Nacional y la medalla de oro que obtuvo. Todos sabemos que nació en Yecla, pero que por vocación de vida durante muchísimos años, Alicante, ciudad y provincia, fue su vida y su sede de residencia. Como bien decía su compañero de profesión César, no se trata de pintar la vida, sino de hacer viva la pintura. Y es algo que sin duda José Pérez Gil consiguió en nuestra tierra.